Bueno raza, como vean, me voy a Cancún, voy solo, viajo con este compa, con otros amigos, todos los años viajamos juntos y pues les voy a compartir un poco de mi viaje al Cancún. ¡Sola! ¡Cuando yo te veo sola! Pues bueno, gente, aquí el artista Bella Loca, después de dos días perdidos, naufragando, nos encontramos ya en dirección a... ¿a dónde? Playa del Carmen. Escala. Escala. ¿No es una resenación? Pues bueno, gente, ya estamos aquí y ahorita nomás vamos a agarrar la habitación y ahorita les enseño el cuarto. ¡Fue un pedo llegar para acá! ¡Está lejísimo! Está a hora y media de Cancún, nomás allá. Pues bueno, gente, ya no me dio tiempo de presentar aquí, pero estamos en el... No sepa el coche, ¿cómo se llama el hotel? ¡Está perrísimo! Son los integrantes de Cochos Vlog, detrás de cámaras, nosotros somos los que editamos, los que grabamos. ¡Mucho gusto! ¡Salud, viejos! Bueno, gente, contratamos... Bueno, el hotel viene con bufet. Ya, el TXO de 72. ¡Oh, compa, tú! Arroz, mira. Vale. Aprovecho, gente. Con ganas de amarte. Con ganas de amarte. ¡Jujú! Pues bueno, Raza, ahorita ya estamos en el lobby. Vamos a chingar un... Yo le pedí un whisky. Porque la noche es larga. ¡Ella loca! ¡Mi mamá cruz y furia! ¡Todo mucho chute vodka! ¡Te atrapaste a lo... Pues bueno, gente, hoy día 2, día 2, Can Cancún. Han pasado un chico de cosas que no he grabado. Nos encontramos un mapache. A ver si les puedo poner ahí un pedazo. A las 3 de la mañana, 4 por ahí. Un pinche mapache está aquí. Robándose la comida. Ya se fue el cabrón. Chingoso malo por ahí. Aquí hay mapaches y... Está muy perro, la neta. No andamos en Cancún, exactamente. Andamos en la Riviera Maya. Pero... Está perrísimo, la neta. Andamos planeando un viaje con los coches vlog. Pero ese sí... Meramente mochilero. Ahorita es familiar. O sea, venimos a otras cosas. Bueno, vine. Y espero les esté gustando. ¿Qué onda? ¿Qué onda, príncipe? La verdad... Que es la oficina del día de hoy. Únete. Únete a nuestro equipo y... Pasarán cosas grandes. Yo sé lo que te digo. Con mi asesoría, vamos a llegar lejos. Ánimo. Swipe up. Para mi asesoría, chico. Hola, me acerco y me gustó. Vámonos, vámonos. Aprovechito, provechito. Con el compact bus. Cuando yo te veo sola... Perro. Está fachero, ¿verdad? Venimos llegando al mar Caribe. Desde que llegamos no nos habíamos venido a vender, ¿verdad? Habíamos andado pues para allá, para el hotel, todo ese pedo. Y ahorita va a ser la primera vez en tocar el mar Caribe. Ah, es tu primera vez, ¿verdad, compa? Está perrísimo, güey. Se va a ver, tocando el mar Caribe viejo. Bueno, yo por segunda vez ya había venido a Cancún. Pero nunca documentando. La verdad, mira. Está perrísimo. Y pues bueno, lo que va a pasar es que yo voy a dejar el celular para meterme porque lamentablemente no tengo cámara para sumergir ni nada. Entonces si no, si les grababa, trataba de grabar todo. Ayer pues lo que no comenté fue que andamos en una destructiva. Oye, bella loca anda bien cruz. Ya, ya están. Está muriendo lentamente el elenco de cosas locas. Sustituto. Hubiera tenido a mi compa, gobe, mi compo burro. Estuvieran puestísimos. Son unos pecatos. Salud, compa, donde quiera, que andas. La nueva normalidad, la nueva normalidad. No te dejan andar si no andas en cubrebocas. Yo lo olvidé. Y ahorita me dieron uno ya. Ahí en donde recibieron. Pues bueno, raza. Ya vamos a comer. Ovecho viejo. Aprovecho, compita. Saludos. Lo que pasa, lo que pasa es que contratamos un tour espiritual. Por eso venimos de Aguas. Un viaje de ayahuasco, un pedo así. No sé bien qué pedo. Ah, conocimos a estos compas. Pero nos dijeron que no mostrábamos sus rostros. Se apelliden Guzmán. Son de cubrebocas. O sea, algo así. Buenos días, buenos días. Este, hoy, hoy es el día perro. Hoy, este, hoy sí vamos a disfrutar. Porque los otros días, pues, era más rutinario. Teníamos que seguir a la gente y no nos podíamos desbalagar por ahí. Pero ahorita aquí con unos camaradas, con los que vengo, los de mi pueblo. A ver qué coches. A ver qué coches hacemos, ¿eh? Y pues, quédense. Ahorita ya voy al desayuno. Y después, al mar. Al mar. Dote a besos. Como en los viejos tiempos. Pues, raza, aquí estos hijos del coche. Se van tomando fotos. ¿Está caliente? Yo, la neta, voy a ir por una cuba. Me ando muriendo. Pero miren nomás. ¿Dónde ando? Está perrísimo, la neta. Muy perro que está. Atrás de todas las fotos buenas. Hay una producción. Y unas chaves. Porque, la neta, está perrísimo esto, ¿eh? Yo te veo solo. Mi cuerpo descontrola. Aquí ando, mira. Aquí ando. Y un sombrero calentado para no perder el deporte. No maquillan. Miren, allá están mis amigos. ¡Ey! ¡Bella loca! ¿Qué haces una copa? Un saludo. ¡Uh! De parte de Cochu Vlog. ¡A huevo, viejo! Hasta la venta, la neta. No, miembro de Cochu Vlog. No, miembro. Para que estén pendientes, vamos a filmar aquí a mi copa. Ahí para... Para los negocios torvos. ¡Ve, viero, viero! ¡Ve, viero! ¡Lento! Para el que quiera una cirugía, barata, barata con mi compa. ¿El que quiera petróleo? El que quiera petróleo. El que quiera narcomenudeos. Viejo, saludos para Cochu Vlog. Acabo de conocer unos rusos. Un ruso, digo, el cochu que dice que anduvo en la guerra y todo. Saltillo, vámonos, para arriba. ¡Salud! Mi general, mi general ruso. ¡Eh, buen soldado, ruso, señor! Aquí con mi compa, ¿de dónde es? Puro Monterrey, como allá va. Suscríbanse a Cochu Vlog. ¿Por qué? Cochu Vlog. ¡Uh! Puro Monterrey, Rusia. Vámonos, de este lado, N31. ¡A huevo! Estamos triunfando, la verdad. Métete en nuestro canal. ¡Mira! ¡Aquí viene el ruso! ¡Ruso, viejo! Este viejo es la... Viejos, como vieron, les regalé mi sofrera a aquel coche. Estuvo ruso y ahí estuvimos bebiendo y todo el pedo. La neta es otro pedo. Aquí es conocer gente de todo el mundo. Tienes que venir abierto y... Y hacer amistades. Y hay... ¡Salud! ¡Uh, uh! Marco, ¿tren mil lentes? Ahí les dije, creo. Ya, cierren allá, porque no vas a enfriar el coche. A ver, incluso de su pochona, madre. Andamos hasta la verga. Saluditos por toda la gente que nos mira a través de Coches Vlogs. Lo que pasa es que olvidé mi cubrebocas. Y no te aceptan sin cubrebocas. Y cada vez... Te extraño más. Lo voy a descomponer, cocho. ¿Ese es tu idolo, güey? ¿Ese es tu idolo? ¿Veyan oiga? Broma, güey. Amigos, la verdad. El título del video. Visitamos un lugar turístico con Bellas Locas Alemán. Es por esto, la verdad. Nos ha causado muchos problemas. Este güey es arrogante, es creído. Se le subió la fama, la verdad. Gente, si pueden, cancelenlo. Este cocho ya trae... Se está mal, la verdad. Es un artista que no debe triunfar. Ya, cancelenlo, raza. La verdad. Si siguen a Bellas Locas, Pónganlo en su Instagram. Atentamente, Cochos Vlog. Y suscríbanse a dónde? A Cochos Vlog. A dónde? A Cochos Vlog. A Cochos Vlog. A Cochos Vlog, viejo. Dile a la gente. Hola, hola. Suscríbanse a Cochos Vlog. Cochos Vlog. Así mero. La mejor carne. Así nomás. Así nomás. Planeta chulada de carne. Tres cuartos como me gusta. Siempre sale. Ahí estamos, Diego. Dale. Para llevar. Para comer aquí. Donde sea, güey. Oye, su cochona, madre. Todo lo que voy a comer. Después voy a hacer. Provecho, provecho. Con esta vista, la neta. Ay, humildemente. Más allá. Puro mar caribe. Qué bonito es tener dinero. Qué bonito es tener dinero. Malo que los sacamos fiados, pues, en la cochada. Yo todavía lo debo. Pues, bueno, raza. Así nos retiramos. El viaje termina el día de hoy. Termina con yo bien crudo. Positivo. Y, pues, la neta. Está perrísimo el hotel. Pero, no, no, no es. No es mi estilo de visitar un lugar, ¿verdad? Porque, pues, como esto ha incluido. Usted no puede salir. Aquí tienes que andar. Y, pues, ya lo pagaste. Ya que coches. Y, los despido con esta vista. Gracias por ver y compartir. Y, pues, ya lo pagaste. Quiero consumir. Cada uno que estoy dispuesta a darme. No alcanzo a saciarme. Gracias. 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 Gracias.